METRO GOLBIN MAYER PRESENTA LA PRODUCCIÓN DE SAMUEL BRONSTON RAY DE REYES LA PRODUCCIÓN DE SAMUEL BRONSTON VOLTACIÓN DE SAMUEL BRONSTON LAS PAPARAS LAS PAPARAS VOLTACIÓN DE SAMUEL BRONSTON MI Último deseo Es que os améis uno a otro como yo os he amado La mejor ofrenda que un hombre puede hacer es dar la vida por su amigo Cuando me haya ido vosotros me lloraréis Pero vuestra pena se torna a gozo Una mujer durante el parto siente dolor Pero cuando su hijo ha nacido Ella olvida ese dolor Pues el nuevo ser ha llegado al mundo Un día yo volveré a veros Y cuando lo haga Vuestro gozo será tal Que nadie podrá arrebatároslo Pues todos tenéis fe Y todos creéis en mí Y en aquel de quien fui enviado Bendito seas, oh Señor, Dios nuestro Rey del universo Que nos ofreces el pan de la tierra Tomás 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 Y comer Pues este es mi cuerpo Hacer esto para recordarme Bendito seas, oh Señor, Dios nuestro Rey del universo Que creas el fruto de la vida